Ayer, gracias a Dios, después de varios cuartos intermedios, tuvimos tres cuartos intermedios, gracias a Dios hemos cerrado una paritaria con el Ejecutivo. A un principio, la gente, los empleados municipales pedían 150 mil pesos, que era hasta febrero. Nosotros consideramos que hasta febrero es mucho tiempo para esperar, porque no sabemos qué va a pasar después del domingo. Entonces, tras varios cuartos intermedios, logramos conseguir con el Ejecutivo 92 mil 500 pesos hasta diciembre, hasta diciembre nos sentamos de nuevo, pero con dos cláusulas, justamente por lo que nos sabemos que va a pasar el domingo. Dos cláusulas. Esas cláusulas especifican que lo que hayamos conseguido en este contexto, digamos, de inflación, si supera el marco en que negociamos ayer la inflación, tenemos fechas de sentarnos el 17 de noviembre y el 18 de diciembre a renegociar de nuevo. ¿Cómo se va a pagar este monto? Este monto se distribuye en diferentes montos. Va un poco al básico, un poco al ticket, otro poco en productividad, presentismo, presentismo y esos son los ítems donde va. ¿Se solicitó también el pase a planta permanente? Entre los pedidos también hemos conseguido 400 pases a planta permanente y 300 pases con relación de dependencia. ¿Cuándo se darían estos pases? Esos pases están pactados para el año que viene para el nuevo presupuesto. A partir de enero iremos pasando mes a mes. ¿A partir de cuándo se verán reflejados los sueltos ya? A partir de este fin de mes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!